¿Saca algún jugador que le guste y que se lo lleve al Real o al Barcelona? Y que nos cuente con quién se peleó Kappa, otra vez, ¿no? Ataque de River, Funes Mori, rematando desde lejos. Hace un par de partidos que no la mete el pibe, pero seguramente la próxima con Arsenal... Bueno, podrá convertir. Carrizo seguro en este cabezazo que inquietaba. Otra llegada de Vélez, Vélez fue superior. Se ve la jugada, sí, Seba Domínguez en Estelio. El burrito Martínez jugó muy bien, no lo paró nunca, no lo paró... Ahí está, mirá, Juan, muy bien. Ferrari no lo pudo parar nunca y además no pasó al ataque. Habitualmente Ferrari es un jugador importante para River, de la mitad de cancha para adelante. Y esta tarde, esta tarde noche, no pudo jugar. Acá está el gol del burrito, Elio. A mí me gustó también Pappa. Se quedó esperando el arquero que cobraba a Noxal. Sí, que sale Silva. Claro, pero en temas que Silva sale, digamos... Muy bien, está. Fuera de la jugada. El pase de Bella, bien este chico Bella, ¿no? Juguó muy bien, Bella. Juguó muy bien. Es absurdo, ¿eh? Pero el 9. El 9 es una cosa infartante. Y un gol que creo que gritamos todos, el de Bonanote. Se habló mucho en la semana de Bonanote. Yo grité el gol de Bonanote. Y mirá, Ángel, mirá que se volvió loco. Parece que había ganado un campeonato, Ángel. El gol de Bonanote lo grité por todo, por lo que está viviendo Bonanote. Lo grité. Segundo tiempo. ¿Era para expulsión, tonto, tío? No, no, no. La de Somoza, tuvo bien amonestado con Ortega. Es amarilla porque se saca, se saca, se saca la... No, no, Bonanote con... Se me hizo de River. Sí, Rómulo se por ahí me cuenta a Bataglia, ¿eh? Esta era para expulsión. Hace 10 años llegó la primera de boca a Rómulo Bataglia. Esta era para expulsión, ¿eh? Clarita, mirá. Último recurso de Maidana. Tenía que ver la roja. Sí. Silva se puso nervioso. Goleador del campeonato Silva con 4 goles. Lo que jugó. Van a ver ahora... Ah, el zurdazo que me trae el palo. El travesaje, ya la vi. Cómo rompe el palo y después una... Que quiso picar. Acá se enojó mucho Morales cuando lo sacó Gareca. Faltaban 15. Claro, lo que pasa es que acá Vélez tiene un jugador... Algo le dijo el placo. Y lo que hace es poner a Razotti para equilibrar la mitad de la concha. El cambio estuvo bien. Estuvo bien para mí. El cambio de Gareca estuvo bien. No era para que se enoje tanto, me parece. Se enojó un poquito. No era para que se enoje tanto. ¿Por qué? Ahora, yo pregunto. Ahora, le digo Silva. ¿No puede jugar en la selección de Uruguay? Y habría que apuntarle al maestro Tavares, que lo prefiere a Breu. Sí, como poder puede. Yo lo hubiese llevado al Mundial. Podría estar tranquilo. Como poder puede. Sí, ojalá que no lo convoque a la Copa América porque es un peligro. Ahí está el zurdazo. Acá está. Mirá, se la banca solo. Vélez ya jugaba con 10. Sí, la superioridad de River, que dice Capa, no se nota en el compacto del show del fútbol. River en el segundo tiempo llegó una sola vez. Por eso te digo, mirá. Gran pase de Domínguez, creo que es. La picó por arriba Silva. No, me parece que es Díaz el que ponía la teta que había entrado en el segundo tiempo. Después hubo otra de Domínguez, sí. Te digo, lo que pasa es que me parece... Decirle a Rómulo lo que le...